Piden aterrizar propuesta de Gaviria sobre coalición arquetipatrista. Algunos congresistas de distintos partidos de oposición e independientes están pensando en firmar una carta pública para que expresidentes se manifiesten. Aterrizar la propuesta. La idea del expresidente César Gaviria en torno a la posibilidad de conformar una coalición política de amplio espectro para enfrentar las intenciones del gobierno Petro de viabilizar una eventual elección y una asamblea constituyente no se quedará en el aire. Según trascendió, algunos congresistas de distintos partidos de oposición e independientes están pensando en firmar una carta pública en donde les pedirán a los expresidentes Iván Duque, Juan Manuel Saldos, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y hasta el propio Gaviria que se manifiesten en torno a la propuesta de la coalición y cuáles serían las bases para las que aceptarían avanzar en esa dirección. Difícil coyuntura. Un acto militar retirado le dijo a un periodista del nuevo siglo que en medio de la polarización nacional, las fuerzas militares y la policía están quedando en medio de una difícil coyuntura. Hay intentos de politización de distintos sectores, desconociendo que los hombres de armas no somos beligerantes en política. Urgen que el país entienda que la fuerza pública no puede utilizarse como munición de ningún sector político. Se está jugando con temas muy delicados aquí y no vemos que los partidos políticos tomen conciencia de la peligrosidad de querer politizar a las fuerzas militares. No y no. El director del Centro Democrático Gabriel Vallejo fue empático en indicar que en su colectividad nadie está pensando en presentar un proyecto para viabilizar la reelección presidencial. Ni al partido, ni al expresidente Uribe, ni ningún congresista ha hablado de algún tema de reelección presidencial. Acabo de preguntarle a toda la bancada del Congreso y todos dijeron que no, señaló. El portavoz del uribismo reiteró que nosotros estamos es enfocados en enfrentar estas dificultades que está viviendo el país. Jamás se ha abierto esa posibilidad, no se ha contemplado, no se ha discutido, ni tenemos ni la más mínima intención de presentar un proyecto en ese sentido. Macías dijo adiós. Y hablando del Centro Democrático se confirmó que el expresidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, se apartó definitivamente de su partido. A través de una carta dirigida al director encargado Gabriel Vallejo, el dirigente guinense oficializó su retiro de la colectividad. Desde hace más de un año el ex senador y cofundador del Centro Democrático había manifestado su inconformidad con ciertos manejos al interior de su colectividad por parte de la dirección nacional. En la visión indicó que seguirán la actividad política ahora desde la independencia y alejados de compromisos o ataduras partidistas. En su despedida, Macías les expresó sus sentimientos de gratitud a los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. Se alarga la lista. Esta no es la primera baja que sufre la colectividad uribista. Hay que recordar que el Centro Democrático ha renunciado a varios dirigentes importantes en algunas regiones y exparlamentarios. Como ocurrió recientemente con el también ex senador y el candidato a la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos Maya, quien alegó diferencias con las directivas de ese partido en Antioch.